¿Sabías que el 80% de los accidentes en el mar se producen por no respetar el color de la bandera? La bandera roja significa prohibido el baño, como si de un semáforo se tratase. ¿Te atreverías a saltar de un semáforo en rojo? Cuando vayas a la playa, observa siempre el color de la bandera. Ten en cuenta que una misma playa puede lucir banderas de diferentes colores. Sigue las indicaciones del socorrista y no olvides que su función es garantizar tu seguridad y advertirte de los riesgos que hay en cada momento. No juegues con tu vida ni con la de los que irán en tu ayuda. Si ves a alguien en peligro, avisa siempre al 112. Recuerda, una bandera roja es un semáforo en rojo. No te lo saltes. Es un consejo del Cabildo de Gran Canaria. Las aguas de Canarias. Seguridad a toda costa.